Un hurto a un establecimiento comercial se registró en el barrio Villarellis cuando hombres armados ingresaron a un almacén de zapatos ubicado en el sector. Lo normal yo hablo aquí a la una de la tarde, organizo todo lo normal que debo de hacer. Ya tenía todo organizado, cuando llegaron dos personas en una moto, la instalaron ahí enfrente, la parquearon, entraron, me dijeron que necesitaban unos zapatos, yo les dije que claro, que sí que siguieran. Yo me fui a agachar para amarrarle el zapato, para cuadrarle el cordón, ahí fue cuando el otro me cogió del brazo y me empujó y me echó hacia el baño. Los delincuentes maltrataron a la mujer que atiende a clientes en este almacén, de donde se robaron un millón de pesos y mercancía. Me ingresó al baño, cerró la puerta, el otro le dijo que me quitara el celular, yo no tenía el celular, pero él tal vez saliendo, no sé cómo, alcanzó a ver el celular que yo lo tenía detrás de un zapato, él llegó y lo cogió también, me imagino que se lo llevó porque no aparece por ningún lado. Entonces él me decía que le entregara la plata, yo le dije no, yo no tengo plata, yo le dije no me haga nada porque yo no tengo nada. Entonces él me dijo, ¿cómo que no? Usted tiene plata. Entonces me decía, entrégueme la plata. Le dije no tengo nada porque mi jefe se la llevó, me dijo, entrégueme la plata. Yo le dije no tengo nada porque, entonces me dijo, no se haga pegar un pepazo. Le dije, la verdad no tengo nada, yo no tengo nada, solamente soy vendedora, no tengo nada. La víctima hizo el llamado a las autoridades ante la inseguridad que viven los comerciantes en la ciudad. Es muy lamentable que suceda todo esto acá en Barraca de Bermeja, porque realmente es un hecho de inseguridad grande y es un emprendimiento que uno hace, que uno está trabajando honradamente y sucedan estas cosas. Autoridades llegaron hasta el sitio a realizar la respectiva diligencia de inspección para establecer los móviles del hecho.